Con la finalidad de evitar contaminación en los mantos acuíferos, así como combatir causas que provocan enfermedades por defecar al aire libre, se están construyendo baños ecológicos con biodigestores en los municipios de Cochoa Pal Grande, Metlatónoc y Ometepec, informó la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga. Es una acción que está haciendo el gobernador Ángel Aguirre Rivero de mejoramiento de vivienda y sobre todo de drenajes unitarios para la gente, para propiciar el saneamiento de mejor manera. Y estamos hablando de que aquí en Cochoa Pal Grande se hicieron 82 baños de este tipo, tanto en la cabecera como en comunidades. Beatriz Mojica explicó que se están construyendo más de 150 baños ecológicos en coinversión con la federación, lo que permitirá a las familias beneficiadas de los municipios de Cochoa Pal Grande, Metlatónoc y Ometepec, gozarle un espacio adecuado que les permitan disminuir enfermedades y mejorar con este servicio la calidad de vida de la población. De Agencia de Noticias Guerrero, Cristian Zamor. Muy bien. Correcto. Muy bien. Muy bien. Muy bien.